bienvenidos al curso 4 de la certificación en core más concretamente el curso de igrp yo soy josé tomás lópez trabajo de ingeniero de red senior en un proveedor de servicios o service provider y bueno cualquier cosa me tenéis disponible en linkedin y lo que viene siendo el curso de igrp a nivel de requisitos se recomiendan unos conocimientos básicos de enrutamiento ip vale muy básicos de hecho si habéis hecho el curso 3 de fundamentos de enrutamiento y servicios ip ya tenéis la base la base necesaria y de hecho ya veréis que lo que viene siendo el propio curso de igrp vamos a hacer una introducción y vamos a hacer una configuración básica lo que es la parte de igrp en en core es realmente una configuración no es muy extenso vale es una visión rápida si queremos profundizar más en igrp por ejemplo la versión de la meta nombrada que permite más una implementación jerárquica etcétera etcétera eso estaría más en la parte de narci porque sería digamos la especialización en enrutamiento ip con lo cual en este curso nos tendremos a una introducción a una configuración básica y el objetivo es profundizar en el conocimiento de este protocolo si veremos sus características principales y con ello pues cogeremos una una base de cara a si tenemos que implementarlo en red a un nivel básico y una base para si conseguimos el programa de certificación y pasamos a la parte de narci hasta aquí este vídeo de presentación del curso de igrp dentro de la certificación de tnp en core pero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación haz clic en el botón y accede ahora al curso no perdón 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 y